Hola, en esta ocasión amigos de Facebook y a todas las personas que me siguen, quiero compartir con ustedes lo que es el buen uso de la semilla Sindhu, un producto 100% natural con el cual yo he venido desarrollándome en estos tres meses un poquito más, en los cuales he venido perdiendo bastantes libritas que me estorbaban en mi cuerpo. Así es de que toda aquella chica, aquel chico que quiera lucir bello y bella en estas fiestas navideñas, estamos a tiempo todavía de lograrlo y de dar el primer paso. Las semillas Sindhu son unas semillas que desde el momento que entran a tu cuerpo, ellos eliminan toda la grasa, grasa dilatada, la grasa acumulada por tiempo ya en nuestro organismo, que es esa grasa que nos estorba, nos hace daño y no nos deja llevar una vida sana completamente. Recordemos que no todos tenemos el tiempo ni el dinero para estar pagando un gimnasio o el tiempo porque tal vez trabajamos o tenemos otras obligaciones. Entonces, nunca, siempre uno dice mañana voy a bajar, mañana hoy ya no voy a cenar o mañana no voy a comer esto, voy a evitar la Coca-Cola, pero al final no lo logran, ¿verdad? Porque uno no se atreve. Pues esta semilla te va a ayudar y te va a hacer la vida un poco más fácil, más llevadero. ¿Por qué? Porque es súper, 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 súper efectiva, se lo garantizo. Ya vieron mis fotos, son totalmente reales. Las personas que me conocen saben de que sí se trata de mí y de que he venido bajando en este periodo, ¿verdad? De mi vida, en el cual yo me siento más tranquila, más contenta, más guapa. Así es de que quiero animarles a invitarles a todas las que todavía no lo han probado. Es un producto económico, el cual yo misma se los puedo hacer llegar o ustedes lo pueden venir a recoger a mi casa o en el realejo. Así es de que puedes empezar ya. Se nota el cambio en tan solo dos semanitas. Por ahí andan muchos que ya lo están tomando y que a diario me están diciendo que se están encontrando mucho mejor. Yo las veo mejor. La pueden usar todo el mundo que sea mayor de edad, que no tenga ningún problema grave de salud, ¿me entiendes? Por ejemplo, las personas que sufren de diabetes, ya les dije antes, pueden tomarlo. Les ayuda muchísimo. Son los testimonios que hemos tenido de todas las personas que la han venido tomando. Las personas también de que tienen algún tipo de depresión o algún problema de trastorno de ansiedad también pueden hacerlo. No hay ningún problema. Por ejemplo, las personas de que estén amamantando o estén embarazadas no pueden hacerlo. Así es de que yo les animo a todo aquel que desee y pueda hacerlo, a que no le importe. Tengo muchas, muchas personas de León y lamento pues que todavía no he podido hacerles llegar el producto. Pero sí estoy en eso. Estoy en eso, en tratar de llevarles el producto hasta León. Pero si tú puedes venirlo a traer, ven. No te detengas porque realmente es maravilloso y está económico. No esperes a que se ponga más caro o a que ya pues se escasee. Aprovecha esta oportunidad de que este producto, siempre y cuando tú lo sepas usar. Yo siempre les aconsejo a las personas, por favor, no abusar del producto porque no es necesario. Total, con el tiempo tú lo verás en dos meses todo lo que puedes lograr con tu cuerpo. Así es de que siempre y cuando le demos un buen uso es importante. Sé que yo les animo. Un besito para todos. Si te sirvió toda esta información, te agradecería un like y que te suscribas a mi canal. Chao, besitos.